Maki incluso lanzó un comentario un tanto insultante sobre Pato, que fue bastante comentado en redes sociales, y que causó polémica entre rojos y azules. Sin embargo muchos otros lo consideran una buena manera de entretener al público. ¿A ti qué te parece? Pues me genera adrenalina porque me gustaría cantarle un tiro a Pato, por ejemplo. ¡A Pato! ¿Quieres contra Pato Araujo? Contra Pato Araujo, es mi pick. ¡Esta es tu oportunidad! Es mi pick porque como que últimamente ha habido ciertos roces, pero a las espadas, o sea, como que no directos, entonces ahorita mismo te pido. ¡Ah, lo de la mufa! ¡La mufa, por ejemplo! Es que, bueno, cuando a mí me molestan en mi equipo les digo a viejo guango o así, pero no es como algo directo hacia él. ¿Crees que eso podría, o sea, podría aplicar a Capitán de alguna forma? Pues espero que no le quede el saco, pero es algo que yo les digo a ellos.